Hola, soy Achero Mañas. Yo soy Gala Miach. Y estamos aquí para presentaros mi nueva película titulada... Un mundo normal. Bueno, es que un mundo normal... Claro. Que se estrenará en los cines LIS a partir del 11 de septiembre. Y os esperamos allí. El cine es un lugar seguro. Yo voy al cine. Yo voy al cine. Os esperamos. Chao. Ernesto, si a mí me ocurriese algo... Mamá, otra vez, de verdad. No hace falta que me lo repita más veces. Prométeme que me tirarás al mar. Es que de verdad que no quiero hablar de esto. Lo harás. Yo quiero que mi cuerpo descansa en el mar. ¿Qué vamos a hacer con sus cosas? Ahora no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que vamos a hacer con ella. Estás completamente loco. ¿Cuánto mamá ha seguido las normas? No se puede citar un calavero al mar. Está prohibido, Ernesto. Hostia. ¿Qué hace? Chloe, escúchame. Tienes que ayudarme. ¿Puedes explicar qué narices estás haciendo? ¡Poní! ¡Poní! ¿Has metido a la abuela en un armario? No es un armario. ¿Y esta furgoneta dónde ha salido? Es de mi amigo Pedro, el mago. ¿Alguna pregunta más? ¿Se te hizo la olla o qué? Dime que no es cierto, por favor. Ernesto. Señor Caral, no tengo más remedio que dar parte a la austeridad. Desactiva los datos móviles ya. ¡Papá! ¡Papá, tío! ¡Suéltelo a arte, coño! Lo que estás haciendo es muy valiente, papá. Da igual quién se lo pidiera, pero ven. ¿Y si te lo pidiera yo? ¿Varias? ¿De verdad quieres que llevemos a la abuela en mar? Sí. ¿Sí? La vamos a llevar todos. Dios mío, que lo juro. Yo no debería estar aquí. Yo debería estar con mi madre. ¿Prefieres el Atlántico o mejor el Mediterráneo que ten más calentito? Yo lo que tú digas, ¿vale? ¿Cómo que me caigo, por favor? ¿Por favor? ¿Qué me pasa? No, no, no. Gracias por ver el video.